Hola que tal y bienvenidos a perfiles les habla Ernesto Jerez En 1985 una joven tenista apareció en el tour profesional con una combinación de talento y elegancia que la ayudó a establecerse como una nueva estrella del tenis Gabriela Sabatini a lo largo de su carrera ganó 27 títulos singles y 14 jugando dobles hasta su retiro en 1996 Su momento cumbre fue la conquista del abierto de Estados Unidos en 1990 al derrotar a su gran rival Steffi Graf y convertirse en la primera argentina en ganar un torneo del Grand Slam Tenía el juego completo, podía jugar del fondo, podía atacar, se defendía y atacaba muy bien A mi entender tenía un revés mágico, espectacular, lograba hacer con ese revés lo que quería Esa es la revés que quiero, era una de las cosas más naturales que había visto en la vida Su derecha caminaba, sus desplazamientos se pueden comparar a una figura, a la primera figura de un ballet Su juego no estaba basado en la potencia, su juego estaba basado en la habilidad, en el talento, en esos golpes inesperados La verdad que yo por ahí jugaba dobles con ella y por ahí le preguntaba ¿Pero qué pegaste? ¿De derecho o de revés? Y se reía y decía ¿Puedes? Como vos decías, ¿y esta de dónde sacó? Solo ella Ella siempre tuvo un muy buen trato con sus adversarias, tenía un muy buen trato con el público, con la prensa O sea que todo el mundo estaba encantado, todo el mundo quería verla a Gabriela Sabatini Esos son fenómenos No creo que haya una persona que vio jugar a Gabriela que no haya podido ver la gracia que ella aporta al tenis Y la belleza que le aportó al tenis Gabriela Sabatini nació el 16 de mayo de 1970 en Buenos Aires Incentivada por su hermano y sus padres, la joven Gabriela comenzó a practicar el tenis en el Club River Plate Mostrando rápidamente un talento especial Y me acuerdo que desde el primer momento que toqué la raqueta me enamoré del tenis Era lo único que quería hacer Me acuerdo que estaba todo el día jugando contra el frontón, contra la pared Podía jugar con las más grandes, con chivas que tenían cuatro años más que ellas Así que se sabía que era una gran promesa del tenis Era muy buena en la net, que para una chica chiquita eso era difícil Se defendía muy bien, se movía muy bien Y con 13 años, el primer torneo profesional importante que era toda jugada, que era Río La Plata Le toca en el sorteo jugar contra Ivana Madruna Ivana era 25 del mundo y no el Bruno de Argentina Ahí fue donde casi todo el mundo empezó a conocer a Gabriela Se estaba jugando, creo que era en Dallas, un torneo muy importante, doble mixto Y lo llaman y mi entrenador, Alpato Rodríguez, para preguntarme si yo quería jugar con esta chiquita argentina Y bueno, Guillermo estaba emocionado, decía, bueno, segundo torneo consecutivo que ganaste en Junior Y Gabi decía, sí, pero era con la cabeza, no hablaba A los 14 años, Gabi había viajado a Sudáfrica y a Europa junto a Mercedes Paz Cosechando una serie de triunfos que culminaron con la conquista de Roland Garros en Juniors Fue un cambio importante, ¿no? Porque cuando llegué me acuerdo que había como 300 personas esperando en el aeropuerto Yo preguntándole a mi padre, qué raro, ¿por qué habrá tanta gente? Y estaban esperando a mí, me acuerdo, vi mucha gente que yo conozco, ¿no? De mi barrio Fue muy fuerte todo eso, fue como que eso fue un antes y un después El Roland Garros de ella en Junior era como cerrar la carrera justamente de menores para ella Y le daba el pasaporte al primer plano profesional El año siguiente, en 1985, volvería a París Esta vez en mayores, clasificando a semifinales antes de perder frente a Chris Ebert Semanas antes, Gabi se había enfrentado en su primera final contra Ebert en el torneo Hilton Head Un domingo en abril, que ella jugó contra tres top ten en el torneo de Hilton Head Termina de jugar un partido que tenía medio empezar con Maleva Después con Pam Schreiber Y pierde la final con Chris Ebert Pero está en televisión abierta durante tres horas Entonces, de ahí ella pasó totalmente al estrellato Nunca me había sentido con tanta facilidad y tanta confianza jugando en tenis También fue como la prueba de jugar contra las grandes tenistas Y bueno, y darme cuenta de que yo podía estar ahí Cuando los resultados te llegan tan de golpe, cuando tenés 15 años Que todavía de repente estás fantaseando con la posibilidad de ser un tenista profesional A ella, ya ser semifinales de Roland Garros, ya no hay decisión que tomar La decisión ya está tomada Desde su llegada al tour profesional, Sabatini gozó de una enorme popularidad Entre el público y los patrocinadores La combinación de carisma, belleza y talento Le abrieron oportunidades por todo el mundo Para promover su imagen y el tenis femenino Vino una de Sudamérica Que tenía el pelo largo, pelo oscuro Y era un poco diferente Era un look diferente Y yo creo que eso atrajo mucha gente Entre Kunikova y Gaby, aunque haya habido diferentes, quizás diferentes temporadas Creo que eso fueron las dos jugadoras más mediáticas Tiene un gran mérito en lo que la imagen del tenis femenino se refiere Ella lo llevó a otro nivel Me parece que se empezó a ver a la deportista como mujer Es una jugadora persona muy glamurosa Que ves que desprende algo sin saber lo que es Y yo creo que le vive a su simpatía también Y a su manera de ser Así que yo creo que la palabra que le define es glamour Lo bueno de Gaby es que siempre estuvo centrado en su tenis Concentrada en su carrera de tenis Todo lo que pasó fuera Ella le daba la importancia necesaria Y tuvo mucho éxito en ese sentido Porque se veía todo lo que hacía fuera de la cancha Tenía una credibilidad enorme Si hubo un momento que consolidó esa imagen Fue frente a su eterna rival Steffi Graf En las canchas de Nueva York en 1990 A continuación, en Perfiles